Oye mi gente, DirecTV es el entretenimiento, mira, porque el que es, porque al suscribirte, tú y tu familia van a disfrutar de la programación perfecta para todos en casa, películas, series, deportes y canales para los chicos. ¿A quiénes aquí les gusta ver buenas películas? A todo el mundo, ¿verdad? Pues les recomiendo que tomen el teléfono ahora mismo y llamen y a sus amigos y le digan que DirecTV es la solución, es la opción DirecTV y le digan que yo lo estoy recomendando, llámelo ahora mismo, mira, al 787-620-5220 y pregunta por la oferta para que tengas el servicio en solo 48 horas, DirecTV. Llama y dile que Alex DJ te está recomendando, llama al 620-5220. Perfecto, muy bien, y yo tengo, señoras y señores, nos gusta a todos, finito responde, no es finito responde, el finicuazo, míralo ahí, míralo ahí. Oye, estamos, estamos, mira, ya está, mira, encendía, muy bien, el finicuazo, señoras y señores, el más que sabe, el más caracachimba y hoy nos vamos de cinéfilo, cinéfilo. Vamos a hacer preguntas de película y tengo por aquí, Wilfredo, al micrófono, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno que está con nosotros, Wilfredo, ¿y usted de qué pueblo viene? De tu alta. De tu alta. Oye, Wilfredo, yo tengo aquí al finicuazo, usted lo conoce, ¿verdad? Sí. Tengo aquí al finicuazo, él sabe de todo, de todos los temas, ciencia, biología, cinéfilo, todo usted, él sabe. Lo que pasa es que yo le voy a hacer una pregunta a usted. Alex, llegué. ¿Todo bien, Pepe? Todo bien, ¿y tú? Todo chévere este, ¿cómo te fue por allá? Bien, bien, papi, lo hice bien. Mire, ¿cómo te fue en la casa allá, todo bien? Finito, ¿para dónde viene? Oye, ¿te va en la cocina? Sí. Me fue bien, me fue bien. ¿Te fue bien? Sí. Dale por ahí. ¿Cómo lo viste? Ah, no, de hecho, de hecho. Dale por ahí, gracias. Gracias, Pepe, ¿te ves bien? Dale, ves donde linda, rápido, urgente. Buen trabajo, buen trabajo. No, no, no tiene nada, no tiene nada, dale por ahí. Dale, 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 dale por ahí. Ok. Señoras y señores, oye, qué rápido es Pepe. Muy bien. Oye, Wilfredo, yo te tengo una pregunta. Y entonces Finito va a abundar sobre ella. Y te va a decir lo que él entiende que sí es que es correcto. Y te va a tratar de coger de bobo en alguna. Y luego yo te pregunto y tú me dices si es cierto o falso. ¿Estás preparado, Wilfredo? Bueno, vámonos con la primera y hoy es Cinéfilo, el finicuazo. Primera pregunta, ¿cuál es la película? Jueguen todos allá. Jueguen. ¿Cuál es la película con más Oscars en la historia? ¿Cuál es la película con más Oscars en la historia? Finicuazo, adelante. Avatar es la película con más Oscars en la historia. Nominada a 15 Oscars y ganando 11 de ellos, superando a Titanic. Avatar es la película que tiene más Oscars. Yes. Mira, Adolfo. Avatar es la película que tiene más Oscars. Aparentemente. Será. No sé. Pues mira, parece que... Yo pensé que era otra, la del barco. Él dice que... Pero a mí me sorprende porque el otro día a Avatar le ganamos nosotros, así que no sé. Así que no sé. Déjame ver. Wilfredo, eso es cierto o falso. Falso. Ese es falso. Finicuazo, eso es cierto o falso. Es falso. Titanic. Titanic encabeza el listado con 14 nominaciones, de los cuales ganó 11 premios. Es falso. Muy bien. Vamos bien, Wilfredo. Próxima pregunta. ¿Ah? Ganamos a Titanic. Avatar sí. Avatar sí. El otro día. Bueno. ¿Cuál fue la primera película animada en ser nominada a los premios Oscar? ¿Cuál fue la primera película animada en ser nominada a los premios Oscar? Finicuazo. La primera película animada en ser nominada a los Oscars fue la película de Disney, Blanca Nieves, para el 1992. Wilfredo, eso es cierto o falso. 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 Finicuazo, eso es cierto o falso. Es falso. La primera fue La Bella y la Bestia en el 1992. Tiene 20 más. Oye, Wilfredo, está leyendo al finicuazo. De dos, dos. Está leyendo al finicuazo. Próxima. Todo el mundo en su casa, jueguen con nosotros. ¿En qué famoso actor está inspirado el personaje de Aladdín? ¿En qué famoso actor está inspirado el personaje de Aladdín? Cuando Disney comenzó a trabajar en esta película, pensaron en alguien que hubiera robado el corazón de muchos adolescentes para el 1990. Ajá. Y esa persona fue Tom Cruise. O sea, que se inspiraron en Tom Cruise para hacer... En Tom Cruise. Para el dibujo de Aladdín. De Aladdín. ¿Eso es cierto o falso, Wilfredo? Falso. ¿Eso es falso? ¿Eso es falso? Finicuazo, adelante. Es cierto. ¡Es cierto! Wilfredo, es cierto, sí, es verdad. Próxima. ¿De dónde proviene el sonido de las espadas laser de las películas de Star Wars? ¿De dónde proviene el sonido de las espadas laser de las películas de Star Wars? Finicuazo. El sonido de las espadas Jedi proviene de un proyector roto mezclado con el zumbido de un cable pelado de micrófono. Mientras tú lo acercas y lo alejas, va haciendo el zoom, 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 zoom. ¿Cómo? ¿Qué efecto? Zoom. ¿Para qué? Déjame coger el pocón. Pausa. Déjame darle un poquito para atrás. Para que me digas otra vez. Play. Ajá. Pues el sonido proviene de cuando acercas un micrófono con un cable pelado del micrófono con un proyector roto. Y hace zoom, zoom, zoom. Me ahogué con el pocón. Zoom, 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 zoom. Se ahogó con el pocón. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso. Finicuazo. Es cierto. Es cierto. Ay, lo pudo ser. Próxima. Dice. ¿Qué profesión ejercía Robert Bruce Banner antes de convertirse en Hulk? Finicuazo. Si no estás ahogado, dale. Robert Bruce Banner era un científico que trabajaba en una bomba de radiación gamma para el ejército estadounidense. Luego de un accidente con esto, es que se comienza a convertir en Hulk. Ese es cierto o falso, Wilfredo. ¿Te acuerdas de Hulk, verdad, Wilfredo? Sí. Que le fogonaban y... Mira, mira, ahí qué buenos amigos. Mira, ahí. Mira, Kike. Dale agüita, dale agüita. Está gao en serio con el pocón. Ay, miren. Está ahogado con la pajita del pocón. Es lo que quiere llevarse el boquet, pero no. Ese es cierto o falso, Wilfredo? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Cierto. Está ahogado. Finito está loco porque acaba la sesión. Está ahogado. Cierto. Es cierto. Y Wilfredo dijo cierto. Sí. Es cierto. 20 más. Muy bien, ya tiene 60. Última, Wilfredo. Uy. ¿Cómo se llamó la primera película puertorriqueña? ¿Cómo se llamó la primera película puertorriqueña? Finicuazo. La primera película puertorriqueña, en no ser un documental, se llamó Un drama en Puerto Rico, se llamó Un drama en Puerto Rico, y fue producida para el 1912 por Rafael Colorado de Azoi. ¿Ese es cierto o falso, Wilfredo? Falso. Falso. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Cierto. ¡Ay! No pudo ser, no pudo ser. Última, última, última. Dice por aquí, ¿cuántos Oscars estuvo nominado el actor puertorriqueño José Ferrer? ¿Ganó alguno? 40 pesos, fue cuándoselo en 100. José Tomás Ferrer Machuca Isintrón. Ajá. Mejor conocido como José Ferrer. Ajá. Fue un actor puertorriqueño que participó en más de 60 películas, tuvo tres nominaciones a los Oscars, consiguiendo la preciada estatuilla en Cyrano de Bergerac. ¿Ese es cierto o falso, Wilfredo? Cierto. 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 ¡Se llevó a los 100, lo cuadramos a 100! ¡Felicidades, Wilfredo! Yo voy una pausa, vengo por ahí, quédate ahí, señoras y señores. Vienen las deberitas, el Open Talent Show. Esto se pone bueno, Puerto Rico gana. Y estamos de verano, público con la mano arriba. El público, el público que ha activado esta noche aquí en Puerto Rico gana.